¡Pero fijaos! ¡Dime! 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 ¡No se va a pasar! ¡No se va a ir matando! ¡Fijos! ¡Dime! ¡Dime! ¡Agua ya se tiraron! Se tiraron, se tiraron, se tiraron por todos lados ¡Agua ya se tiraron! Se tiraron, se tiraron, se tiraron por todos lados ¡Ey! ¡Cuéntame la historia! Desde el día que llegué a la bro de cola, 139 y 142, donde la gente rápidamente puso el dinero como sin nada, mi mente fue cambiando entre muchas personas raras, y a este quien lo trajo, así me decían los viejos con su forma de relajo, tratando de sacarme por todo de aquella esquina, me siento rápidamente sumado por mi argentina, le digo que me conocía para que me dejaran en la esquina y para en friarme le canto un poco de la mamá esquina, a muchos les gustó y de mí se fueron olvidando, y cuando vine a darme cuenta como un radio estaba baqueando, porque la compañía el otro día se debe ejercer, me dio un radio para baquear, sin un tren de ellos coger, pero me fui depurando en la 139, entre la Brodoy y Riverside, y me voy para afuera por la radio, me decía dale dale, en la cruz en el baqueo le respondía, pero cuando se tiraba la policía, si al mamón agarabía, que ni la voz me salía, se tiraba la policía, lo que vi los federales, la que murió y los bomberos, para el clavo, llegarle como cuatro policías, en cuanto a con una bomba, por si fallan, el clavo no iba a huella, cuando ropa miente arriba, yo baqueando, y ella sí estaba empezando, pero cuando vi el frenazo, ya yo le estaba tirando, se tiran, se tiran, se tiran por todos lados, ganaron a la vista el boriel cacopelao, domina tabaquito, también un tartiuleta, que hace contra la telemónica, repartiéndole sus galletas, también la morenita, que hizo la redada 45, lo tiene todo marrao, lapeado en el precinto, que preparó un morenita, para que comprara mercancía, y venía el otro día, que el otro le vendiste, no servía, y era una porquería, pa' comprarle otro boxeador, y al otro día, que no engañaste, y así agarrarlo a todo, esa es la morenita, junto a el escuadrón, Y así agarrarlo terminó, y así se tiran, se tiran, se tiran por todos lados, agua ya se tiran, se tiran por todos lados, agua ya se tiran, Bueno, Loco Está dura esa historia Pero sígueme contando En la calle cogiendo frío No hallan donde meter Por ahí viene el capi-capi Todo el mundo en condense Se tiran, se tiran, se tiran por todos lados Así dice el vaqueo Cuando ven que están tirados Pero como una convocción Una tarde se tiraron Se tiraron en Guillermo Y al meneo no les llegaron Había una camión en el frente del 556 Y un vaqueo que era nuevo No supo que era la ley Y el momento morenazo Con cara de joloperos Como el más que lleva el diablo Y con mucho desespero Entró al building 556 El hombre es un grito de fe Y en el de gritar Se tiran, se tiran A flequita grito joló Y a machete lo agarran Todo el mundo le fue encima Creyendo que era un joló Y el camión que estaba en frente Sabio casi un pelotón Era la policía Pero nadie llegó al meneo Y cuando vinieron a llegarle Todo el mundo estaba feo Porque lo de adentro Enfosado lo tenía para el clavo A todos los subían Se tiran, se tiran, se tiran por todos lados Aua Aua